¡Pasa, pasa, pasa! El himno de toda la vida y el que parece ser el nuevo himno. ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Por qué, por qué! Los culés han cantado a su equipo y han tenido de azul y grana las calles de Barcelona. En el autobús descubierto una pancarta de solidaridad, Lorca en nuestro corazón. Arriba los jugadores rivalizaron por llevar el atuelo más atrevido. Abajo los reyes de la fiesta fueron los niños. ¡Que se rompa la copa y hacemos otra! Un recorrido triunfal que acabó donde había empezado en el Camp Nou, que ya se prepara para una fiesta aún mayor a la Vuelta de Londres.